Balón para Valde, Valde recibe en banda derecha, toca atrás para Kessie, Kessie tocando para Gerard Piqué, Piqué círculo central para Christensen. Sigue todo muy horizontal en el Barça, muy plano, el Mallorca cómodo atrás, de momento sin sufrir, evitando que el Barça encuentre pasillos, lo buscan Sufati, supera su marcador, la combinación es buena con Lewandowski, ahí está el espacio, entra en el área, se frena, quiebra, le va a pegar para adentro, gol, 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 gol. Que no hay espacio, él se lo genera, que no hay resquicio, él lo busca, que no hay aire, él lo encuentra, Lewandowski, un currante del gol, recibe al espacio de Ansu Fati, y en el único despiste hasta el momento del Mallorca, encuentra pasillo, encuentra camino, entra en el área, tira de calidad con un quiebro seco que rompe a su marcador, y de mayor calidad aún, con una rosquita espectacular, de fuera hacia adentro, para enviar el balón a la madera, y a dónde, a dónde siempre lo envía el delantero, spoiler del Barça, a la red, marcó el Barça, quién si no, pasado el parón, Lewandowski Lewandowski vuelve a su rutina, que no es otra que la de marcar, la de marcar, la de marcar, incluso en partidos donde parecía imposible hacerlo, no había espacios, Lewandowski lo encontró, Lewandowski se lo curró, Lewandowski lo gestionó, Lewandowski lo aprovechó, para inaugurar el partido en el 21 de la primera, el Barça vive de los goles del polaco, Marco Lewandowski mayor que a cero, Barça 1. ¡Qué bestia ha marcado Lewandowski otra vez, Ponce!